Irán celebrará una segunda vuelta electoral para sustituir al difunto presidente de línea dura, Ebrahim Raisi, después de que en la votación inicial, los dos principales candidatos no lograran una victoria absoluta. En la segunda vuelta que será el próximo viernes, se enfrentarán el candidato reformista Masoud Pazeshian y el ex negociador nuclear de línea dura, Saeed Khalili. Según la ley electoral iraní, un candidato debe obtener más del 50% de los votos emitidos para ganar.